Muy buenas, Deathpix al aparato, estamos en un nuevo vídeo de The Ending of Isaac Afterbirth Eh, vamos a ver que todo esté bien, ya sabéis que me gusta comprobar esta mierda Vale, todo está correcto, vamos con nuestro segundo save de nuevo En el vídeo anterior desbloqueamos el Lost Poster, así que es cuestión de básicamente encontrarlo Y acabaremos desbloqueando a Lost Y también desbloqueamos todo con Isaac básicamente Nos hicimos Alamb, nos hicimos el Mega Satan, nos hicimos Hash Y nos hicimos, eh, Boss Rush, creo que tampoco lo teníamos Sí, sí, Boss Rush, no sé, nos hicimos casi todo Entonces solo nos faltaría la parte de la catedral y el cofre con Isaac Dicho esto, estoy pensando todavía en qué mod poner el siguiente Creo que quería volver con el God Mode, pero alguien me comentó que había un mod de Underfell Que para los que no sepáis es como un fanfic de Undertale con un poco todo oscuro No sé, mola bastante, quería probarlo con un par de partidas Tiene pinta de que puede molar bastante, pero bueno, luego me pondré el God Mode y veremos Ahora, vamos a jugar con Sansón, que todavía no he jugado nada Bueno, sí creo que no he jugado nada con Sansón Tiene Bloodlast, muy bien, vamos a jugar y vamos a ir por el camino a la catedral ¿Por qué tenemos que ir desbloqueando el Polaroid? Ya tenemos el negativo He desbloqueado antes el negativo que el Polaroid Lo cual es bastante normal, la verdad Vaya, nos vamos a engañar Pero ahora me gustaría tener el Polaroid A la izquierda tenéis los stats, el programa de los stats, el enlace lo tenéis en la descripción, como siempre Y pues básicamente hay que descargarlo, descomprimirlo y ejecutarlo Como el que ejecuta una orden, pues eso Y nada, últimamente tío Vamos a hablar ya de la mierda Ya hemos dejado la introducción del vídeo Que siempre dura un huevo porque tengo un montón de cosas que decir Últimamente me ha dado por leer Que llevaba años, literalmente años Desde Juego de Tronos O sea, desde que salió la serie y me puse a leerme los libros Que fue hace como 5 años O así, van por la sexta temporada ya de la serie, ¿no? Pues más o menos, no sé Llevaba sin leerme Leí con los libros en plan... En unos meses Y desde entonces no he tocado un libro en todo O sea, nada Y por final me ha dado por leerme Y me he leído el nombre del viento Que lo tenía atrasado desde hace muchísimos años Tenía pendiente Y me ha dado ya por ponerme bien a leérmelo Y ahora me tendré que leer el temor de un hombre sabio Que es la segunda parte Que bueno, me tiene entretenido Y aparte estoy leyendo unas cuantas estudios académicos para la universidad Que eso ya es... Si os interesa la mierda y tal Pero... Joder, estoy cogiendo el gusto a leer otra vez Y me está encantando Porque me está viniendo muy bien Para la concentración Hacedme caso que viene muy bien, ¿eh? Parece una tontería Pero viene puta madre ¿Y tú qué, compañero? O sea... Vaya asco de pelea, tío A ver si puedo seguirle No, tío ¡Ahhh! Vaya mierda Lo que me es que no quiero separarlo en varios gusanos, ¿sabes? Pero al final verás tú ¡Quietor! ¡Quieto! A ver... Sí, joder, tío Yo... ¿Larry Junior? ¿De dónde sale? ¿Hay alguien que se llamase Larry en la Biblia, tío? Es que a lo mejor de ahí me estoy pidiendo algo Pero había algún gusano o algo que se llamase Larry Porque de verdad que no sé dónde viene Larry Junior A lo mejor Edmund tenía un gusanito de pequeño Que cagaba Que alguien me explique por qué Larry caga El puto Larry Junior Es la pelea más larga, tú Pero me dará un corazón de alma ahora No, pero Y esto me dará un corazón de alma Eh... No, pero me ha dado pasta El ermitaño que no está mal Infestive me lo voy a tirar aquí Que esto está genial Y nada Nos vamos de aquí tranquilamente Ya en el piso siguiente Me puedo tirar el ermitaño En este piso paso En este pito pato ¡Uh! Es que... No, no quiero entrar ahí Porque... Me voy a hacer daño al entrar Y eso no me mola Vaya velocidad de lágrima Que acabo de pillar tú Con el gusanajo este O sea, quería que hubiese velocidad de lágrima, ¿no? A ver si pillo algún trinket Tocho Que me combine con esta mierda Vale, perfecto Ahora ya puedo entrar a la tienda Ahora vamos No os preocupéis Bueno Lemon Mishap No está mal del todo De hecho, bueno Si pillo la batería Y luego la pongo con más Con otras cosas Ay, bueno Que se sale por debajo No había dado cuenta, ¿vale? Vale, déjenme Hostia, no, tío Corre Corre Menos mal que corro un montón En plan En la línea recta y todo Vale Perfiesto No me quiero hacer daño Otra vez Infestiz Me ha salido tres veces De verdad Esta carta Esta píldora O sea ¿Qué cojones, tío? Pues vale O sea Madre mía Madre mía La hostia que mete en mis lágrimas Es difícil, ¿no? Si es que me está saliendo Un montón de cosas O sea, súper No sé Me están dando todos los bichos El loot que suelen soltar De tal Vale, mía Me estoy guardando El infestiz Para ver si encuentro Algún boss Más que nada Que pegue ahí Que esté Que esté tochito De cacas Un boss que agarro Buah Desde aquí no me dan Así que Teniendo en cuenta Mis lágrimas Llegan Al quinto coño Te pillé, wey Vale Un corazón azul Me hubiese venido bien Todo este rato Pero parece ser Que no Va a haber un corazón azul Para mí Y la batería que tengo Me he equivocado Me he quedado otra Pero bueno Oye, oye Bien, bien por ti, ¿eh? Tú sí, sí, sí Salta Tú ahí bien, bien Eres el puto monstruo Ala Vamos a ver Que hay en la sala del demonio Algo bueno, por favor Bueno, rango No puedo elegir Así que me aguanto Algo muy, muy bueno Sí, señor Aparte de la página Me conviene Yo me voy a llevar esto Mucho mejor, tío Esto va a estar De puta madre Ese dañito rico ahí Hay baterías por ahí tiradas Sí, creo que sí Pero no me conviene Ni acercarme Voy a ver un trago de agua Si no os importa Lo tengo alargando un poco Afectada Es que, tío Empieza a hacer frío Y calor al mismo tiempo Es súper raro, ¿vale? O sea Vale, voy a abrir esto Hace como Como calor Todavía Pero en los autobuses Hace mucho frío Y luego Por la noche Hace fresquito Pero si duermes Con la ventana cerrada Te mueres de calor Es súper raro ahí Estamos en la época del año En que la temperatura Es puta mierda, ¿vale? Y no se aclara Entonces como que No sé si abrigarme Si Dejar, no sé Entonces la decisión final Es básicamente Fuck you Se muere alguien aquí O sea Los estoy pillando Todo mal, ¿sabes? Falta uno ¡Hala! ¡Uh! Vaya gallo ¡Hala! ¡Hala! Oh, 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 oh... Oh, oh, oh... Oh, oh, oh... 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 Oh, fuck... Uff, se han empujado entre ellos ¡Uh! Voy a... Voy a usar esa araña Me va a venir bien Para reventar alguno de estos ¡Ugh! ¿Qué hijaos de puta, tío? ¿Cómo me la han liado? Vale Bueno, por lo menos me han dado daño Ya sabéis que te dan daño con Sansón Y tenía un montón de corazones negros, así que vale ¡Oh! Cuidado ¡Quietor! Vale En serio, tengo la garganta perjudicadilla Yo no sé esto qué mierda es ¿Qué está ocurriendo? Pero bueno, mientras me sigan dando corazones azules y negros de los cofres Todo saldrá bien O sea, de los cofres, del libro, ¿sabes? Estoy en la mierda hoy También, tengo que confesar, lo he comentado por Twitter Pero he dormido nada, o sea, esta noche no he dormido nada Porque no podía dormirme No sé, era, no sé, súper raro No conseguí dormirme y me puse prácticamente a leer toda la noche Y lo he pasado fatal Porque tenía clase a las 8 de la mañana hoy Y estoy todo el día Probablemente me haya ido a dormir todo pronto Son como las 5 de la tarde No es cosa irme a dormir ahora Pero, buf, a lo mejor una siesta así que me hubiese venido está bien Pero bueno, en fin, no pasa ya nada Todo el mundo es feliz Y todo el mundo está contento Hostia, sí, os dije el otro día que me acabo de acordar El vídeo de ayer, ¿no? Que os iba a hablar de la ASMR De... no sé si sabéis lo que es la ASMR Pero, tío, mola un huevo Eh... son... Una cosa está ahora bastante de moda, la verdad Bastante más de cuando yo empecé O sea, de cuando yo descubrí lo que era la ASMR Eh... consiste en ponerte básicamente sonidos O sea, como si alguien te susurrase al oído, ¿vale? Y hay muchos vídeos y audios de eso A veces solo con el audio que vale, ¿vale? Otras veces también tiene parte visual Pero es increíble la comunidad Tan... es... es que es absurdamente grande La comunidad ya se ha montado alrededor de eso en muy poco tiempo Y hay ASMR de rol En plan... de personajes de videojuego Y cosas súper chulas, ¿sabes? Y la gente se le curra un huevo Y mola un montón No sé, súper raro Y mola ver que la gente hace cosas así chulas En la vida, ellos Madre mía, casi me... me como aquí Y... la destrucción total de la vida O sea, probablemente más de uno haya encontrado alguna vez una ASMR O si no, ponerlo Hay uno muy típico, que es el de una peluquería Como que... finges que está en una peluquería Y mola un huevo Parece que te están cortando el pelo Y te pasan las tías, tío Es súper... Hay mucha gente que sí que ha dormido con eso Yo no... no porque no puedo dormirme con auriculares puestos Porque se supone que es para escuchar con auriculares O sea, para mí dormirme con auriculares es imposible ¡Oh! ¿Qué hace mierda? ¿En serio, tío? ¡Hala! A tu casa Pero no me hagáis tanto daño, malvados Soy de unos malvados Bueno, a mí me tengo un huevo de daño nada más que con los de Sansón, ¿sabes? Creo que te puede hasta duplicar el daño, ¿verdad? ¡Oh! Hacía tiempo que no me tocaba el Toad Love Creo que... jamás se me ha tocado en... Jamás que me parió La madre de mi puto parió, chaval Creo que jamás me ha tocado en este safe, ¿eh? O sea... Guay, guay Mola Hostia, vaya voz Ah, no me ha dado de milagro Así en plan... ¡No me vas a dar! Y no me ha dado, la verdad Yo podría dejar de invocar bichos de mierda, ¿vale? Guay, no ves lo que le meto, en verdad ¡Mieh! ¡Oh! ¡Qué bien, ¿no? O sea, corzones azules para toda la familia Y un Krampus Que lo mismo me suelta el trozo de carbón, ¿verdad? Porque eres buena gente, Krampus Soltar un trozo de carbón Pues no lo he soltado Así que sintiendo mucho Me voy a quedar con el libro de los pecados Porque Sansón mete Igualmente si va comiendo daño Mete más Y esto me va curando Por lo cual puedo tener un efecto muy chulo Muy bonito, muy precioso Y ole Y voy a entrar aquí Y un poco de mierda ¿Qué queréis que os diga? ¡Vaya mierda! Bueno, un ematemesis ahí de gratis Pero tampoco te creas tú que... ¡Oh, health up! Esto sí está bien Ahora sí Ahora ya con el ematemesis bien Bueno, voy a acabar haciendo un huevo de daño Así que por ahora no me preocupa demasiado Que también parece que hago menos daño Del que realmente hago Con las lágrimas que tengo Porque es súper raro O sea Son súper pequeñas Y hasta que no me dan una vez No se alargan hasta un tamaño considerable Y ahora ya pues meto un huevo No más, este boss me da muchísimo coraje En serio, tío Las dos variantes asquerosas de estos bosses O sea Este es que esto pequeño es súper rápido En serio me ha dado esa mierda En serio Ah, es que tampoco es que espero que me salga la sala del... Del demonio en este piso Pero ojo Un poquito de por favor ¡No, tío! Uf Ha saltado justo cuando ya está casi muerto Tío, no se esperará Pues vaya mierda Hay un montón de corazones rojos que no puedo coger Eso me da un coraje, tío Luego te sale el dark boom Y no te sale ni un solo corazón Eso no mola tampoco nada A ver, ven aquí, muere Y ahora tú Ahora tú, amigo Ahora tú No, 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 no No te hagas que No te hagas que Porque no cuela Gracias Tío, es que esta mierda Da un montón de corazones azules y negros, eh El libro Yo no sé cómo va la pool de esto Pero mola un huevo Y tengo bastante bombita y cosas Como lo tengo para que tenga una carga menos Guay ¡Hostia, puta! Lo mejor es que lo he matado bien, ¿sabes? De full, vale Esto me puede venir bastante bien para alguna sala así chula Arcade ¿Entramos a arcade? Sí, aunque sea para reventar las máquinas Te, 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 te Very worth Paso de la seta Me gusta la velocidad de lágrimas que tengo Vale Bueno Tom muerto, venga A ver Tío, tengo ya ganitas de bloquear a Lost Porque tengo ganas de jugar con The Lost Llamadme loco Bueno, en verdad Hasta que no tenga el Holy Mantle Es un puto suicidio jugar con The Lost Para que nos vamos a engañar Ya veré, ya veré como lo hago Pero yo creo que sin Holy Mantle No pienso subir un vídeo jugando con The Lost Porque es la puta peste O sea Te mueres ya o joder Y encima salen los putos bichos Asquerosos estos En serio En serio me dan un montón de coraje estos bichos Dios Los han shoteado En serio en un diente Qué rico, ¿no? No veas lo que meten los putos dientes Además tengo un poco Tengo bastante suerte Entonces salen bastantes dientes Pero me molaría pillar velocidad de ataque Ahí a muerte ¿Qué pasa? Uf, el funny pack No me digas Pero también está esto que me interesa El 2 de diamantes No pasa por la sala de tesoro, ¿no? No ¡Muere! Muere ser del infierno ¿En serio le ha caído el puto diente Al que ya estaba medio muerto? ¡No! Fuck No va a estar por aquí la sala del tesoro En serio, tío Yo iba a decir que no va a estar por aquí la sala del tesoro Y por supuesto no está Tío, que dejéis de sacar tus babosas de mierda Que a nadie le interesan Vamos a buscar la sala del tesoro, bichis Tururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Sí, bueno, asociaciones No sé Sitios, ¿vale? No sabría ahora mismo Decir cómo llamarlos, pero bueno, es la de cultura De mi universidad Y hoy había una reunión Estoy todo reventado porque me podría haber venido todo pronto a mi casa Pero solo tengo clase los lunes a las 8, ¿vale? Dos horas de clase y se acabó Uy, esto me viene de puta madre Me hay pedazo de lágrima Solo eso es lo único que tengo de clase Y ya está Y nada, era la La reunión Y no nos pudimos ir a nuestra casa O sea, me he tenido que quedar todo el día Hasta las 2 y pico que ha sido la reunión de mediodía Un coñazo Y... Reventadísimo, tío, reventadísimo de la vida Estoy muy cansado de dormir, poquísimo, no sé Pero tenía ganas de grabar igualmente Porque siempre, siempre hay ganas de grabar, he dicho En serio, tío, me salta el puto diente Contra... Es que me da coraje Porque no me salta un puto diente Contra el bicho y sin embargo me salta contra la... Contra los bichitos pequeños que él me saca Míralo, míralo Es que ha sido salir el... El pequeñajo Y me ha saltado el diente contra él Luego antes cuando le he dado la mosca también Vamos a coger esta vida igualmente, aquí me da igual ¡Oh, Dios mío! Fuck Ahora sí que no pienso coger Little Brinton que la lío Me está saliendo un montón de salas del demonio Aparte Little Brinton no lo quería Me gustan las lágrimas que llevo A ver, Little Brinton es una ayuda Pero... Paso, 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 paso Quiero Guppy Silencio para todo Joder, no se ha muerto en serio, tío La madre la parió Bueno, la madre la parió Es mamá, ella es mamá No puede parir a ninguna otra madre No No No, ¿por qué? XQ, la vida es tan injusta Coño, me caes, se había muerto Bueno, se ha muerto al final ¡Ah! ¿En serio? Puto Y yo, venga, deja de saltar A nadie le hace gracia a tu... Hostia, ha muerto antes de poder... ¡Oh! Dis me gusta Un huevo además Nada Se me han realizado ¿Qué coño está pasando aquí? ¿Por qué morís todas solas? ¿Por qué estáis muriendo solas las tripas? Nadie os quiere Habéis sido abandonadas por la raza humana ¡Wey! Corazado azul Corazado azul Corazón latino Es que quita un montón el diente Como va bien contra un enemigo me gusta Pero es que a veces se le va la olla Oye, esto... Es que a veces el micro me raya, ¿vale? Porque quiero ver solo si está grabando bien el audio y tal Porque a veces el micro llego Y está, eh... Muteado Y en plan ¿Por qué coño está muteado el micro? No, no lo entiendo Escapa mi comprensión divina De las cosas... Me cago en la hostia A mi comprensión divina de las cosas Ups, sí... Maté una lágrima súper gordísima Muere Tío, venga No me jodas ¿Sois matables? Es que las putas arañas se ponen en medio y no me dejan darle Qué asco de bicho, tío Aleluya Ala, fuera a todo el mundo de mi casa Hostia, ¿en serio? ¡No! Que quería entrar y no me han dejado Qué injusto, tú A veces este juego me mata, te lo juro Hostia, en esta sala no me gusta nada Ni un pelo Ni un pelín Ni un pelín Pues voy a corazón rojo full, creo ya Solo a corazón rojo No tengo dónde meterme Porque, no sé No paran de rebotar las cosas por toda la sala ¡Mierda! Queda... Queda en serio una puta voz aquí Uff Un pene Están muertos ya, hombre ¿Qué cojones? ¿Este bicho podía hacer esto desde cuándo? Juro que es la primera vez que me lo hace Lo de... O sea, lo de las... De estas ya sabía que las soltaba Pero no sabía que era capaz también de soltar de lo otro Primera noticia que tengo Rinchad Pero no está mal Necesito limpiar una sala de algo y volver aquí Mmm... Vale Me ha hecho con las bombas troya, en serio Parad Parad Porque Mmm... Iba a decir que tenía gracia la primera vez Pero es que ni eso Esto no le va a dar Vale Uff Estoy aquí ya con la concentración Porque cuando empiezo a estar cerca de perder vida importante Me molesta Y más por cagadas tontas, ¿sabes? Y a veces cosas del juego que me molestan por... No sé O sea, que no son en plan cosas que yo me raye Porque diga Wow, qué injusto Y en verdad soy tú malo Pero no El juego tiene muchas cosas que molestan Tipo... No sé Carismo no sabría deciroslo Pero... Me estoy refiriendo a cosas que cuando entran a una sala Eh... Hay enemigos que no se cargan cuando eso Esto, este tipo de enemigos Mira, han venido los de ellos Y a lo mejor les pega Y no les puedes pegar Pero sin embargo ellos te pueden hacer daño a ti Y no sé Cosilla rara Y me molesta cuando me hago daño Por cosas así Luego Cuando entras disparando a una sala Y los enemigos estos que disparan Y se mueven como tú lo haces Eh... Solo que a la inversa Te... 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 Y disparan Porque es como que tienen un rango más... Eh... Más largo Por un bug Y eso no se arregla Nadie hace nada Hostia, voy to lento en este ram, eh Bueno, a quién le importa El hierofante A quién le importa lo que yo haga A quién le importa A quién le importa Puta Hostia Dadme 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 cosa Y todo saldrá bien Mantente al... ¡Uy! La ha dado la gorda ahí La... La del diente Mantente al margen Nadie Nadie saldrá herido Absolutamente nadie ¡Hola! Perdone usted En serio me ha dado ¡Uy! Fucking yes My friend Me gusta Voy a ver agua Que tengo sed Y también tengo la garganta De verdad Esto no es vida Esto no es vida Coño, ¿y cuándo he pillado yo tanta vida? Un huevo de vida, ¿sabéis? No me he dado ni cuenta ¿Cuándo he pillado yo tanta...? Creo que el daño que da Sansón Es hostia puta Es imposible que no lo esquivase Es mayor Al... Espérate El daño que... O sea, el daño no Lo que aumenta las lágrimas de Sansón De tamaño Es mayor a lo que aumenta el resto de las lágrimas De los personajes con el daño, ¿eh? Tiene como un... Un poquito más El resto de personajes del juego ¡Va! Diría yo Es lo que me da a mí la sensación Puta vida Hostia, tío Las llaves bien también, ¿no? Me cago en chaval Eh, 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 eh ¿Llegaremos a Hash? No lo sé A veces no llegas al Borrash Pero a Hash sí llegas bien Pero la pregunta es Si llegamos a Hash Yo me metería O sea, si tuviese el mismo TX Me dices Te va a tocar una TX dentro Me meto sin dudarlo Pero voy con una build bastante mala Para Hash Más neto que... Tú sabes Tampoco es... La renovación aquí de... La vida Uy, 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 uy Uy, 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 uy La gente como está Todos tranquilos ya, ¿eh? Vale Tranquility Sí, hombre Sí, hombre Health down Ah, o sea que la primera vez Que me la tomé Era un health down En serio, tío Para Stop, please Bueno, este me la esperaba Porque no me había salido todavía Y digo En algún momento me saldrá Bueno Me están dando aquí Vida roja Montones Qué bien, ¿eh? Es justo lo que necesitaba Qué alegría Hijo puta Hombre, gracias ¿Y la llave está dorada ahora? ¿Me ha venido? Ostras, menos mal que me la han dado, ¿eh? Que si no, no hubiese podido abrir Ninguna de las cero puertas Que hay de aquí A que acabe el piso Gracias, tío De verdad Ha sido un... Un alivio, tío De verdad que me den eso ahora Qué tonto soy ¡Ay, Dios! Quiero darle al... En serio Es que salta el puto diente Cuando ya no me hace falta No me toques más las narices Y mira, lo ha saltado ahí Y no lo ha dado a nadie Y otra vez que no le he dado a nadie el diente Y ella ha vuelto a saltar cuando... Oh, mira Ahí le he dado un... Un diente a este Al ojo Como no llevo prisa ninguna Es simplemente que quiero hacer cosas con Sansón Que todavía no he hecho nada con Sansón Podría haber donado a la tienda Monedas, tío Cuando tuve la oportunidad La mosca esta simplemente se queda dando vueltas Luego de las paredes, ¿verdad? Un poco subnormal Hostia, no me va a salir ítem aquí Me va a salir sin más exactamente el negativo Vale, me cojo este pavo Es que ayuda, ¿eh? Parece que es una tontería Pero ayuda bastante O sea, te echa un cablecito importante Yo qué sé Voy a coger el negativo porque me ayuda No voy a ir por la parte del negativo Pero me ayuda si me hacen daño y tal Me echa un cable Me puede poner invulnerable Y salvarme, yo qué sé De la vida en algún momento Putos bichos Con cordón umbilicalto raro ahí Por cierto Ahora no sé cuánta vida llevo ¡Ueh! Qué bien Así es como me gusta a mí jugar Sin saber cuándo voy a morir Eso le ha dolido, ¿eh? Eso le ha dolido al colega Y esto me duele a mí Pues nada Se ha de limpiar Casi vaya Y ahora espera al tonto otro ¿Qué hago, sabes? Ven aquí Ven aquí, amigos Me ha pillado aquello Que era inesquivable Vamos para la derecha Yo creo que va a ser para la derecha Tengo esa intuición bonita Además, es muy difícil Que me den Por donde yo estoy Así que Qué divertido Qué tensión Si caen todo se acabo O sea, es la más Hijo de tripas ¿Este a quién se le ocurrió? Había un tipo en plan Bueno, Edmund, ¿no? Supongo en su casa Vamos a poner tripas aquí Todo el mundo en plan Sí ¿Por qué no? Bueno, esas tripas llevan desde O sea, son desde ya De la ISA normal, ¿eh? O sea, no No hay que rayarse Pero vaya Vale Vale Uf, qué bien las llaves Menos mal Yo no sé qué haría ya sin llaves De verdad Que necesitaba tantas llaves Menos mal que me las están dando Yo no sé de verdad Os lo prometo Que no sé qué coño haría yo Sin mis llaves ahora No muere, no muere, no muere No muere Uf, ha muerto de milagro A ver si puedo librarme De todos los bichos estos ya Asqueroso Y ahora a por este Tranquilamente Hostia, ¿en serio, tío? Oh, fuck Qué sala de bombas puñetera O sea, el Boeing sí es fácil Pero la sala Tal como he entrado Esto así en mi cara Súper desagradable, tío Ahí, ahí Saca el culete Saca el culete Nada, es simplemente Una pelea de boss calmada Simplemente hay que Seguir el juego Hasta que el pavo se canse De pegar salto Y hacer el capullo Fácil Además, es súper difícil Pegarle en la puta cola A no ser que esa Que la saque, ¿sabes? Hostia Pues esa no me la esperaba Que me diese ¿Hay alguna manera De darle en la cola A no ser que él la saque? Porque es que no puedo No puedo, simplemente A mí ahí le he dado Un par de golpes ¿Y yo? Todavía no me ha quitado Vida roja, ¿eh? Pero ya, tiene que estar Al caer la vida roja ¡Hombre! This is good La marca Y... ¿Qué hago? Me cojo El control from below No me sirve nada, tío La marca sí Es que además Voy teniendo más daño Que no sé yo Si me va a dar paraís A todo esto Pero bueno Tengo un par de corazones azules A ver Tengo más daño Que el tonto este, creo Sí, tengo más daño que él Él no me llega Yo sí No me llegan ni a asurar Los zapatos, tonto mierda Que era un tonto mierda Lo dejas descartadísimo Vaya Lo del cofre Pues ya, ya tal Oye, bien, ¿eh? Joder, tío Ahora es que ha pasado Que de repente No me quiere dar nada Si antes me ha dado Un montón de mierda Y me ha hecho Un montón de favores Mala persona Más vale que aquí Haya La ricura Por eso no me arriesgo A hacer los bosses de mierda O sea Ni de coña Necesito vida Vidorran Yo sé Por lo menos A ver si consigo matar Al feto Pero algún que sea, ¿sabes? Ya que ni borras Ni has Pero si matase a esas También estaría bien La verdad Joder Calma, calma Amigos Calma todos Hostia 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 la sala Chaval Hostia Que hay un invisible De esto Uy, de puta madre Ahora solo tengo que matar Tranquilamente Hostia Que bien, ¿no? Oh, le he pegado Una hostia tan grande Que lo he sacado De su órbita Buah No veas Oh, de puta madre Venga, tres corazoncitos Seguidos Hostia Esto no me gusta nada Cuando me hacen cositas así Amigos That's all, folks O sea, es que estaría guapísimo Un... ¿Cómo se llama? Un... Un... Darbum ahora Eso molaría tela, ¿eh? Ya ves Ahí todo el darbunto rico Toda buena gente Pero que va, que va Son malas personas No me dan esas cosas a mí No se me conocen De esos privilegios Check your privilege Yarn Venga, vamos Que quiero recargar Hostia No, 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 no Dios, el Little Brinstom ahora El Little Brinstom ahora, chaval Y encima este se niega a morir Es que no puedo Es que no puedo matarlo Por fin, y yo Dios, que vienen todos juntos A la vez ahí Otro con mosca ¿En serio? ¿Dos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El Little Brinstom, chaval Estará en su casa Diciendo Haber me cogido Tonto Ahora te aguanta Joder, ahora que voy yo con el Bueno, no está mal Pero ya puedo matar a esto bien rápido O sea, bien, bien puto rápido Por la otra fístula lo decía Más que nada, vaya Que no se me echas Se me echas encima Pero parece ser que Ha cayo bastante mal Para ella Por cierto Estoy a un golpe de morir Lo sabéis, ¿no? Os habéis percatado De mi precaria situación Vale Que el daño bien O sea, 15 de daño Con la velocidad de ataque Y arrastro Está de puta madre Pero Vida, please Tranquila ¿Qué hago yo? Que no puedo coger Nada de esto Oh, fuck Oh, fuck Tío, venga ya No me toques la moral ¿Qué hago? Me pego contra el boss Sin vida, tío Es que me voy a matar De un golpe, eh No sé si explorar Alguna miedo Es que tengo que explorar No sé si entrar Voy a entrar a la sala gorda Esta vez que ocurre Que puede salir mal ¿Verdad? Pues la verdad Es que ha salido bastante bien Porque es una sala Que con lo que llevo Puedo limpiar de forma Bastante fácil Hay dos blancos No sé por qué No sabía que eso Pudiese ocurrir Ese fenómeno tan extraño Esto tiene un problema Un corazón blanco Vale Dos corazones blancos Vale Tengo Un poquito más de vida Friends till the end Y esto Esto me ha molado ¡Eh! De GameKill Por fin, tío Vale Vamos a dar una monedita Aquí Dame corazones azules Please O sea, bombas No, por favor Es que esto es muy poco probable Que me dé corazones azules Esta es la otra máquina La que Como que tiene el futuro Que si queda Un huevo Pero Las que os follen, tío ¡Oh! 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 Espérate que eso Ha molado un montón Lo que me han soltado ahí En un momentito Me han cascado la vida En verso, chaval Ahora es cuando me molaría Volver a la sala del demonio Para pillar la cola de guppy Porque eso Es casi un guppy seguro Pero bueno Me ha salido en la cara ¿Eso no debería ser un poco ilegal? ¡Oh! ¡Oh! Dos golpes Me quedan a mí A ver Le hago un huevo de daño Eso no se puede negar Pero ¡buah! Verás Venga, deja de salir Bichos de mierda Un lovers por aquí Que me va a salvar la vida luego ¡Oh! Fighting baby Y vamos a la catedral Tenemos dos corazones de vida Para toda la catedral Cursos de blind Me da igual Vale La chincheta Nah No puedo coger eso En serio No me lo van a echar Encima Una batería Corazón azul Perfecto Cuanto más pueda aguantarle Es mejor ¿Eh? No sé Cuanto alto nos quite el medio También bien Es que me están mandando Los estoy mandando sin querer a la mierda Sin querer A ver Por el knock by y tal ¿No? Pero joder Me viene muy mal Mandándolo tan lejos En serio No sabía que me iba a dar Bien, bien, bien Se ha muerto solo Coño Que hay una araña de mierda Dos arañas de mierda Puntualizo ¿Qué es esto? ¡Oh fuck! ¿Qué me estás diciendo? No sabría decir Si esto es bueno O es malo Porque puedo hacer Un destrozo Con esta mierda Muy burro O sea Pero burrísimo Si me sale bien La lío parda O sea Muy parda Porque además No tengo efectos raros Del IPK ¿Vale? Que es lo que me suele joder La vida ¡Oh! Bueno, sí Tengo el knock by Que me viene mejor La verdad Porque tengo una hostia Súper fuerte Y se va A su casa El puto bicho Paso de ustedes Vale Con mucho cuidado Y todo saldrá bien Martillía con el mango Y very well Fandango El puto Simpson Y yo Pues Good El IPK Es que Como des con la del diente Explota lo que sea Y yo ¿Y esto qué es? ¡Oh! La pata de Goopy La pata de Goopy Dame Es que es más vida De la que voy a poder pillar Si no Y si hubiese pillado antes El de este Podría ser Goopy Con un huevo de daño Súper exageradísima de daño Tío Hostia ¿De dónde sale amigo? A ver si puedo matar a uno Vale ¿Dónde está el otro? ¡Qué puto! Vale Muerto Hay que limpiar las merecitas Que ya es un poquito más Me la suda Vale ¡Oh yes! La pata de Goopy Me ha salvado la vida O sea Me podría haber salido antes Pero ahí Ahí Al borde del abismo Tío Quédate que todavía muero Como un subnormal Hostia tío Es que Me salen en la cara Las cosas No me gusta No me gusta ¡Madre mía! Y este regalo de navidad No es mi cumpleaños Todavía Queda medio año Casi Hostia Vaya Guantazo Chaval ¡Bam! Vale Isaac Isaac Eres mío Me han dicho que te hago un poco de daño Isaac Tengo varios golpes todavía Vengo aquí Y... Ahora le tengo a mover de aquí Un poco Hay que tener mucho cuidado Por esa mierda Porque lo muevo Y puedo matarme A mí mismo Así que Hombre Si siempre viene a la misma esquina Por mí de puta madre Vale Ya está muerto Hemos ganado ya Prácticamente Ahora entramos al cofre Y Desbloqueamos creo que el último ending No Tío Lo había desbloqueado antes ¿Verdad? Bueno Vamos para adentro No voy a entrar ni con bomba Y a dos Tiramos para adentro Creo que este ending Si lo tengo ya De hecho ya debería hacer todos los endings Vale Si está el que se da cuenta De que un hijo No me falta el del cofre Me falta el del cofre Está el ending que se da cuenta Que un hijo de puta Bloody Lost Ha aparecido en el sótano Y vamos a ver Cuántos Logros llevamos 108 De Bueno Mira ahí está el ending 14 El que nos falta 108 De 276 Casi la mitad No está mal No está nada 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 mal Me faltaría el Lost Y Keeper Bueno Solo dos últimos logros Creo Magdalena Caín Judas Si bueno Está más o menos En el orden Que esperáis Que los consiga Y nada Bueno Espero que os haya gustado El vídeo Y eso ha sido todo Ya sabéis Si os ha gustado Podéis dejar un like Y un comentario Y nos vemos en el siguiente vídeo Death Pixel Cierro